Hola, yo soy Viri del canal Viri Yuemun. A continuación te muestro algunos de mis trabajos. Hoy me encuentro en tu canal Little Princess Hairstyle. Muchas gracias a Adriana por la invitación. Y te invito a pasar y suscribirte a este nuestro canal Viri Yuemun, donde encontrarás video nuevo cada viernes. El enlace lo encuentras en las etiquetas o en descripción. No olvides suscribirte a este tu canal. ¿Lista con cabello en mano? ¡A trabajar! Haré una división de lado hacia mitad de oreja y con el resto realizo una coleta alta. Separo un mechón, lo divido en tres. Paso uno a uno de los mechones de las orillas por debajo hacia el centro. Y a su vez, alimento la trenza de las orillas. Continúo sacando un delgado mechón, lo aparto así. Ahora alimentamos y continúo trenzando pasando uno a uno de los mechones por debajo hacia el centro. Continúo separando un delgado mechón más. Alimentamos y sigo tejiendo hasta obtener tres mechones sueltos de cada lado. Continuamos así. Paso el primer mechón suelto por abajo y lo integro a la trenza. Continúo alimentando y a su vez continúo trenzando pasando uno a uno de los mechones por debajo hacia el centro. Continúo, ojo, separando un mechón más e integrando el primer mechón por debajo. Continúo alimentando cabello y tejiendo pasando uno a uno de los mechones por debajo hacia el centro. De este lado igual, separo un mechón más, tomo el primer mechón, lo paso por abajo y lo integro a la trenza. Luego alimento cabello nuevo y sigo trenzando pasando uno a uno de los mechones por abajo hacia el centro. Conforme avancemos iremos jalando los mechones que fuimos integrando así, poco a poco, a todo lo largo. Así continuaremos soltando delgados mechones, integrando el primero que va quedando, luego alimentamos cabello nuevo y seguimos tejiendo así a todo lo largo. Hasta ya casi el final ya no soltarás más mechones, para así terminar de tejer de manera sencilla. Fijamos el final de la trenza alrededor de la coleta, con la ayuda de algunas horquillas o pasadores. Vamos integrando cualquier cabellito suelto que se haya salido de la trenza con la ayuda de spray. Luego iremos tomando delgados mechones y haremos varias trenzas de tres. Las abriremos lo más que se pueda, así de esta manera. Ya que hemos terminado de hacer las trenzas, coloco un relleno por debajo de la coleta, lo fijo a todo alrededor con pasadores, tapo este con todas las trenzas y oculto las puntas por debajo, así enrollándolas y sujetando con pasadores cruzados. Voy cerrando cualquier abertura de entre las trenzas para que no se vea el relleno. Por último decoro y listo, aquí tenemos un hermoso peinado para novia, graduación o para la ocasión que más prefieras. Yo soy Viri y te invito a suscribirte a mi canal Viri Yuemun, donde encontrarás un nuevo video cada viernes. Puedes dar clic aquí, en las etiquetas de la esquina o en descripción para suscribirte a nuestro canal Viri Yuemun. Nos vemos pronto y no olvides suscribirte a este tu canal. Recuerda checar el video de la semana pasada, suscribirte a este nuestro canal y recuerda que es muy pero muy importante activar la campanita para que puedas seguir recibiendo notificaciones de los nuevos videos.